muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy continuamos con far cry 3 continuamos con la serie de misiones principales que nos habíamos quedado con cargarnos a tres personas tres bits no very important person para conseguir una información que no la hemos conseguido hemos conseguido recabar otra información que nos llevaba a este lugar a este punto y vamos a aparecer aquí al campamento eco vamos a vender las cosas que tenemos la mochila llena desalojamos el puerto deportivo y nos vamos a la visión yo creo que está bien montado aquí dentro que tenemos pero si no tenemos ni para vender las armas ni nada aquí no tenemos nada tío aquí no tenemos nada y esto es un campamento tío que vergüenza de campamento no vamos a coger yo creo que el que tiene más pinta de campamento va a ser esto vamos a ir rápidamente a este lugar y luego ya nos vamos otra vez volvemos aquí a esto es lo que yo quería vamos a vender venta rápida 17 objetos pero qué pasa tío 47 de 47 en 64 todo esto lo tengo lleno yo desde de plantique y de pieles y me hace falta también los perros y todo tío y es que no puedo crear yo nada o qué munición 300 de munición no me pica 1600 tengo ya está chico nos vamos otra vez al campamento este el campamento eco y con todas las municiones bien preparadas y nos vamos a tener que ir al campamento lo marcamos y nos vamos para allá vamos a ver vamos a ir por aquí porque es que el campamento el campamento como está a 170 ya voy a ir buscando una posición elevada ya ahí está una posición elevada por aquí estos son buenos si no es que sean bueno si aquí es que no me van a hacer que no me van a mirar a mí con mal 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 la mente estos dos son fuertes este de aquí este de aquí y nos interesa saber cuántos aquí hay uno donde hay otro no hay otro tiene que haber otro seguro tiene que haber otro seguro tiene que haber otro si no es que lo tenemos relativamente fácil no pero es que si es verdad que no parece no y sobre todo ahora que aquí míralo aquí 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 pues a este lo podemos alcanzar ya podemos acercarnos la vista esta es la vista acercada acercada digo yo bueno ya está no está mal ese ya está ese ya está desactivado y este de aquí este de aquí ah amigo ahora sí que la he hecho buena ahora ya sí que la he hecho buena ya no van a poder pedir refuerzo que yo vea a eso no nos vamos a enfrentar nos vamos a cargar a estos dos aaaah he fallao a ese ya no vamos a ver asoma la asoma el hociquito asoma el hocico asoma el hocico hombre estos son coleguillas que van a pasar de largo aquí hay otro eh aquí hay otro que no lo había visto yo ah este va a bajar por aquí y este dice que se muere delante del otro que vergüenza verdad que sí ostras tío que me lo he cargado un tiro a lo mejor es a través de la pantalla eh protector a lo mejor no es tan fuerte la la a lo mejor no es tan fuerte eh la en los cascos que llevan bueno también es verdad que ah ah tío tú estás tú estás en buena posición y tú también eh vamos a probar con la cabeza eh oh tío yo no lo sabía yo eso tío yo no lo sabía ostras tío y yo aquí calentándome la cabeza eh me falta este listo campamento campamento liberado tío que a lo fuerte me los puedo cargar ahora con el francotirador hombre pero eso cambia eso cambia eso eso cambia muchísimo ala pero jason tú no cambias anda porfa tú sigue cayéndote que guay que guay tío eso no me lo esperaba yo eh hay una nueva liga de carreras ostras tío yo eso no me lo esperaba es que con la mejora que le hemos metido tío que pero es que estos no son si son no si son si son de los fuertes aparte estaba estaba puesto no como que eran de los fuertes si si estaban puestos como si fuesen de los fuertes que si que si que me los puedo cargar chico que no son inmortales eh que no hombre no te atreves a hacer eso madre mía que bueno tío yo eso no me lo esperaba no me lo esperaba y me ha venido muy 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 requete bien y dale que no hombre vale vale nos vamos para la misión anda tu tambien te saque oh que bien que bien que bien que bien que alegría me ha dado mi cuerpo tío con el nuevo francotirador desde lejos si que los puedo les puedo atravesar el cráneo tío que bien que bien que bien donde estamos estamos a 100 metros estamos aquí al lado está ahí vale perfecto supongo que ahora tendré que recibir la llamada de alguien a lo mejor este es el sitio venga debo conseguir fotos de los cabecillas acércate al campamento minero desde el río vale perfecto vamos a bajar por aquí campamento minero por aquí arriba desde el río desde el río es que no sé si va a ser que nosotros vamos a tener que estar metido aquí en el río es que supuestamente la misión está aquí arriba no es que supuestamente está aquí arriba es decir en la carretera vamos no lo sé no lo sé vamos a ver vamos a hacerlo bien supuestamente es por aquí arriba por aquí arriba vamos a ver esto de aquí para seguir de incógnito no dejes que te vean actuar de forma agresiva vale perfecto o sea no matar entra en el campamento sin activar la alarma y esto no es un poco agresivo chica que tal vale vale para matar quien está ahí a este lo podríamos eliminar ¿sabes? pero no vamos a levantarla libre vamos a estar tranquilitis por aquí hay escaleras simplemente marcarlos y que los voy a marcar ¿sabes? porque luego si la cosa se pone muy negra por lo menos los puedo ver a todos yo creo que he hecho muy bien muy bien vale todo muerto también esto es un chaleco que me va a venir a mi de lujo usa la cámara para observar la reunión espérate que reunión ahí ahí está se parece que es el cabecilla vale vale pero que estás haciendo debo hallar algo para volar esa camiseta y que no escape alguien va a subir ha desaparecido evita que los piratas se marchen encuentra un lanzacohete y vuela el 4x4 eso es fácil tío yo siempre tengo uno eso es fácil evita que se marchen bueno a ver que lo que quieren es matarme ¿no? que está claro que lo que quieren es hacerme pupa y yo no lo voy a permitir no me digas que no tengo botiquines tío no me digas que no tengo botiquines tío se me ha olvidado comprar botiquines y eso es malo y... y no se que hay que hacer ahora hay que ir allí al punto ¿como? ¿como? ¿como yo llego al punto A? desde aquí arriba desde aquí arriba podemos llegar allí que no llegamos a ningún lado ¿no? ah pero vamos a intentarlo si estará la cuerda esa estará por algo digo yo ¿no? ah claro que sí hombre vamos claro que sí hombre una cueva que nos va a llevar a donde a nosotros nos interesa ¿como yo lleno? no tío 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 mío pero muere 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 dieu tío 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 que feo es que ...teneis que morir si no el juego no va bien ¿eh? pues que tío me parece muy fuerte que no quieran morirse eh A ver, por aquí, ahí, yo creo que por ahí hay lombas, que van a caer, de esta manera. Cúrate bien, anda, por favor, por favor, por favor. Y no te pongas la cámara, tío, eres muy patético. Alguien nos está viendo desde allí, o por allí, o de alguna manera. Ahora, eso también... Sí. Un par de semanas, lo que llevo yo aquí en esta isla. Ahora sí que te he pegado. Vamos a curarnos bien. ¿Cómo vamos de bala? Vamos a recargar. ¿Quién me ve? Ah, está por allí, este. Ah, que me está intentando matar. Vale, vale, vale. Perdona, perdona, perdona. Ya me dejo, ¿vale? Ah, que pensaba que lo estaba viendo, tío. Tiro en la cabeza. Seguimos. Por aquí arriba. Lanza cohetes. Que no me hace falta. Una pobre mujer, tío. Vámonos por aquí. Esa tirulina, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo puedo ir por aquí, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Dónde está? Ah, vale, vale, vale. ¿Qué es? Vale, ahora ya sí. Podemos continuar. Desde allí hasta aquí ya es otra historia, claro. Porque ya luego puedo subir. Esto ya es otra historia. Vale, vale, vale. Retomamos la salida. ¿Por dónde era? ¿Por dónde te he pegado, tío? Ah, pero es que estás allí. ¿Y cómo yo llego allí, tío? Por aquí arriba. ¿Y cómo yo llego ahí arriba, tío? Uh, uh, uh. No lo veo yo la manera, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Obten la lista. Eh, que te he pegado en toda la chola. ¿Dónde está el otro? Debería pegarme yo un tiro para ayudarte. ¡Hala! Sí, yo creo que quieren que sigamos por este camino. ¡Ustras, tío! Que vienen un panzón, ¿eh? Vienen un montón. Lo estoy viendo ahí en el minimapa, tío. No sé cómo vamos a salir de esta, ¿eh? No sé... ¡Ah, va, 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 va! Cúbrete, anda. No los veo, no los veo, no los veo Y voy a tener... Ah, una alarma, ha sonado una alarma por ahí Ahora sí, es que no les veo No les veo No les he visto, no lo tenía señalado Carnet falso, si es que ya te digo ¿Qué sentido tendrá un carnet falso en una isla Donde ellos controlan todo, tío? Hosté en la lista Voy para allá, voy para allá De verdad que voy para allá Ahora mismo voy para allá Si es que voy muy rápido, si es que más rápido no puedo ir Por aquí arriba a lo mejor No, 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 ya me están viendo, tío Uhhh, aquí te tiene un RPK Este también No es la cuestión de darle mucho tiempo a... Ah, que hiciera esas cosas A ver Aquí, nos tenemos que ir aquí arriba Ostras, tío Ostras ¿Qué me matan? 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 Asoma en la cabeza Cúrate Cúrate, Jason Cúrate un poquito mejor ya Vamos, Jason Aguanta, Jason Mátalo, Jason Ostras, tío Vale Vale, vale, vale Cúrate otra vez, Jason Uff, qué tensión Uff, qué tensión Por aquí también Tío, qué panzón de... Qué panzón de criminales, eh 2.500 Es que me voy a hacer de oro, tío Un puro habano Que lo puedo vender luego 58 ¿Hacia dónde vamos? Por acá Coño, no me jodáis Es que te den Vamos a ver, chicos Ahora Está asomando la cabezota No me has dado Yo creo que me he cargado a todos Los que me tenían que cargar Munición Más que otra cosa A mí ya me interesa la munición Oye Lo que sí es que estoy viendo Es que tienen estos Unas armas, tío Que me están dejando Medio, medio, medio Atontado, tío Vamos a curarnos Tío, qué fallo Qué fallo he cometido Aquí hay un botiquín, tío Y dinero Y munición Y de todo Y de todo Pero sobre todo Lo más importante Granada y botiquín, tío El botiquín me va a dar la vida Nunca mejor dicho A ver A saltar Claro que hay fuego O que queréis más fuego Vosotros Qué malo Tío, 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 tío Tío, es que tienen Unas armas Que hacen mucha pupa Hombre, yo también ¿Sabes? Yo también tengo Puntería más que otra cosa ¿Sabes? Porque le pego en el pecho Y me puedo tirar ahí Media hora Intentándolos matar ¿Sabes? Pero a estos en concreto Tío A estos en concreto Es que Me pegan Pero bien fuerte ¿Sabes? Mi personaje se mueve y todo Venga, vamos a ver Tú Dame todo lo que tengas Tío Este también Vamos a ir ya Por las cosas Tenemos munición Tenemos granadas Y este es El VIP Very important person A saquear el cuerpo Lista Chacho Traje de aéreo Vámonos Coge esta La moto De agua Vámonos No sé a dónde Pero a algún lado Ostras Que no era por ahí Tío Pensaba que iba a morir ¿Dónde tenemos que ir? A todo esto Vamos a coger el mapa Tranquilamente Y Y dice que Que sigamos un par de metros más para allá Vale Que nos montemos en el coche Dicen Vale, 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 vale Vale, vale, vale Claro que está a salvo Garganta profunda Sam Lo he conseguido Tengo la lista Olin ¿Dónde estamos? Uy, estamos en la zona que no hemos descubierto todavía Estamos Tenemos que ir aquí Por Ende Por Ende Tenemos que Vamos a descubrir esta torre Esta torre Con esta torre de radio Deberíamos devastar Vale Entonces nos vamos a ir a esta torre Pero eso lo vamos a hacer En el próximo capítulo ¿De acuerdo chicos? Venga Lo vamos a dejar aquí Hasta luego